Bueno, la confianza empresarial empieza a recuperarse después de la pandemia, así nos da a conocer en este momento empresarios a través de este enlace con Daniel Coyen. Daniel, buenos días. ¿Qué tal amigos? Gracias por el cambio allá en el estudio. Pero sí es que la confianza empresarial comienza levemente a recuperarse. Esto lo informa el Banco de Guatemala en su reciente informe sobre las expectativas económicas al panel de analistas privados, en donde la banca central resalta el índice de confianza de la actividad económica correspondiente a julio, que mostró una recuperación de 6.2%, situándose en 38.68 puntos, una cifra mayor en comparación a junio y que muestra una mejora luego de una baja que se había registrado por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, los indicadores de confianza, a pesar de haber reflejado una mejora, siguen mostrando incertidumbre. Y es que en torno a la pregunta realizada, espera que la evolución económica del país mejore durante los próximos seis meses un 21.1% de encuestados o de empresas señaló que sí, mientras que un 78.9% que no, mientras que tres de cada diez empresarios no está seguro de efectuar inversiones. Asimismo, para este año se prevé un crecimiento económico negativo del 2.5%, pero para el 2021 un valor positivo de 3%. Y es de señalar que el índice de la confianza económica es un indicador que se utiliza para valorar la economía actual y dar un pronóstico para futuras inversiones. Eso es lo que se resalta en el último informe del Banco de Guatemala en torno a las expectativas económicas, el panorama de los empresarios y de las inversiones que se pronostican para los próximos meses. Este es mi reporte, compañeros. Retornamos a Estudios Centrales. Muy bien, gracias. Daniel Coyín, se empieza a recuperarse la confianza empresarial y eso es bueno para la economía del país. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¡Gracias!